Con gran éxito se llevó a cabo el primer Open House de Salón La Haciendita. El público asistente pudo corroborar la calidad y mejores precios que diversos proveedores de productos y servicios ofrecieron ese día. Una de ellas fue la coreógrafa profesional Ámbar Magallanes, quien además se presentó como coordinadora de eventos y mostró un par de coreografías, tanto de 15 años como para boda, que últimamente le han solicitado mucho. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para estos chicos! El coro de los hermanos Salinas también ofrece una probadita de las melodías que pueden ofrecer en las ceremonias eucarísticas, entre ellas el Ave María, interpretado por el maestro en el saxofón José Luis Salinas. El coro de los hermanos Salinas también puede amenizar tu fiesta con inolvidables melodías. Conforme fue transcurriendo la tarde, llegó el turno a Banda Lisandros, quien en un par de ocasiones y a petición de los precedentes ofrecieron un par de melodías dentro del género banda grupero. Y todos los hermanos Salinas, todos los hermanos Salinas, todos los hermanos Salinas, todos los hermanos Salinas. Pues es norteño banda en sí, pero también manejamos un poco de cumbias, no sé, ángeles azules, un poco de también cumbia tipo sonora, o sea, tratamos de darle mucha versatilidad al grupo también para todos los gustos. Durante el recorrido por los espacios de los proveedores, los asistentes pudieron observar los hermosos y atractivos vestidos, tanto de novia y quinceñera, que ofrece la diseñadora profesional Sara Márquez. Tengo para todos los presupuestos, me adapto a los presupuestos y por ejemplo en lo que varía mucho es en los encajes, hay encajes muy caros, hay encajes baratos, pero todos se ven bonitos sabiéndolos trabajar. Llegar a la iglesia y sorprender a tus invitados es posible, gracias al servicio profesional de Cargway, quien esa tarde mostraron a los presentes este hermoso coche clásico y dentro de su carpeta diversas opciones para todos los gustos y presupuestos. Vale la pena totalmente, ya cuando los novios se toman una fotografía con el auto y lo ponen en su casa, en su escritorio, la verdad dices, valió la pena la inversión que hice y la verdad nuestros precios son muy accesibles. La tarde también fue administrada por DJ White, quienes ofrecen diversos paquetes para tus eventos y se adaptan a tu presupuesto. Nos podemos adaptar, podemos crear algo personalizado que vaya de acuerdo al presupuesto que tenga el cliente o las necesidades, hablando de los dos caminos. DJ Jerry Alvarado también amenizó por algunos momentos este gran evento, además de mostrar variedad de mobiliario, para que tu fiesta luzca espectacular, esos detalles que sorprenderán a tus invitados. Mientras tanto, la señora Lourdes Andrade de Salón La Haciendita mostró variedad de menú y arreglo de mesas para que realices tu ceremonia en este hermoso lugar. Recuerda que nosotros también estamos a tus órdenes para ofrecerte servicio profesional de fotografía y video, y por supuesto fuimos parte de este primer open house de Salón La Haciendita.